Buenas tardes, volvemos a la conferencia de clases de Cristiano Miguel. Perú 21 dice, felicitaciones por tu regreso a la música y quieren saber qué te animó a volver a componer y sacar este nuevo sencillo después de tantos años. Gracias. Saludos a la gente de Perú 21. Creo que el inicio de todo esto viene a ser la pandemia. En la pandemia sucedió algo muy curioso que nos pasó a todos y el hecho de que nos quedamos encerrados en casa nos hizo tratar de buscar cualquier tipo de entretenimiento para poder pasar nuestro tiempo y hacerla menos pesada. Pensando en eso, a inicios del año, a inicios de la pandemia, en el año 2020, yo me comunico con la banda que me acompaña en el escenario. De hecho, con el viejo Rodríguez, que hoy es más famoso que yo y que todos nosotros juntos, lo llamé al viejo y le dije, quiero grabar unas canciones y quiero crear contenido para la gente que está en su casa y que no puede salir y la gente que hoy está conectada a YouTube y a Netflix y a Amazon y que lo único que puede hacer es ver televisión. Entonces, nos conectamos con mi banda y grabamos algunas canciones en vivo, cada uno desde su casa. Yo estaba en California, algunos estaban en Nueva York, había alguien que estaba en Miami, el resto estaba en Perú. Y grabamos temas míos que ya conocíamos. Grabamos una nueva oración de Estas y Son Mujeres, grabamos Quién Sabe, grabamos Primero En Mojarme, grabamos Frente a Mis Ojos. Y hice unos videos y pensé editarlos para ponerlos como contenido para la gente que estuviera en casa y decirles, miren, a ver, yo también yo los entiendo y para eso estamos nosotros, para entretenerlos. Y antes de sacarlos, me di cuenta que me senté y empecé a escribir música nueva y luego empecé a escribir más y decidí finalmente, nunca salieron a la luz, pero eso dio pie a que me sentara a escribir de nuevo canciones y empecé a escribir, empecé a escribir. El año pasado empecé a implementarme una especie como de estudio dentro de casa y terminé con un cúmulo de canciones que cuando las terminé dije, ¿y ahora qué hago? Creo que las voy a grabar y las voy a editar y voy a volver a hacer música después de, en este caso, música original después de 20 años. Y así fue el proceso de qué fue lo que me llevó a sacar este primer sencillo que es el de Deñé. Ok, a ver, desde Arequipa pregunta, para los que han crecido con tu música, ¿cuál le dirías que es la diferencia entre esta nueva propuesta musical que presentas hoy y la que hiciste antes? Gracias. La única diferencia es que hoy, cuando yo hacía música hace algunos años, hacía la música que sentía en ese momento, la música que siento hoy es la que me da la madurez que tengo, las herramientas a las cuales tengo acceso, pero la raíz es la misma, siempre hice rote desde muy pequeño y cuando me dieron ganas de escribir música y volver a grabarla, fue la premisa que tuve, fue, si voy a hacer música después de tanto tiempo, ¿qué cosa es lo que quiero hacer? Y me fui atrás, no a ver mis canciones antiguas, sino a buscar qué fue lo que me motivó a hacer canciones y escribir música y tocar hace 30 años. Yo empecé en el año 88, eso que son 34 años, en el año 88 con Arena Hash, y buscar cuáles fueron las razones que me motivaron a hacer música. Y ese es el pequeño de Yahú, el ir atrás y buscar de qué estaban hechas mis raíces, de qué estaban hechos mis cimientos. Ese es un poco... Probablemente tengo... Estoy en una posición... Pero todo eso viene después, creo que la base es exactamente la misma. Andina, recuerda que empezaste hace unos años en esto de la música y fuiste un éxito rotundo. Ahora la forma de vender discos ha cambiado bastante, la forma de hacer música ha cambiado bastante. ¿Cómo crees tú, cómo te estás adaptando a este nuevo cambio? Es una buena pregunta porque no es igual que cuando sacaba discos hasta... El último disco de músico original que yo saqué, que fue Once Noches, este año en agosto cumplí 20 años de haberse editado. Hace seis años hice un disco de grandes éxitos que se llamó Nada ha cambiado. Todavía quedaba un poco de ese formato de vender música por CD, de lanzar un disco, pero hoy es... Hoy para mí ha sido... Está siendo algo muy distinto. El hecho de iniciar sacando sencillos y luego poner algo más adelante, poner cuestiones en redes. Tengo una agenda que tengo que cumplir y tengo alarmas en el teléfono de gente que me dice, ok, hoy a las seis de la tarde hay que poner esto, esto, y esto, esto, y entonces pongo el post y lo pongo en Instagram y apago mi teléfono y ahí digo, mierda, tengo que ponerlo en Facebook, tengo que volver a vender el teléfono. Y luego me acuerdo que he escrito malas cosas que había escrito en Instagram y luego tengo que correr y me dicen, no, ahora también tienes que poner el TikTok. O sea, que es el TikTok. Entonces hay que... Probablemente esa es la única diferencia y esa es la nueva realidad a la cual me estoy adaptando. Desde Trujillo preguntan sobre qué escribe Christian Meyer en esta etapa de su vida. Bueno, escribo, como siempre, escribo sobre mí o sobre las cosas que veo o que siento. Escribo sobre las cosas que me motivan en la vida, sobre las cosas que me ponen feliz, sobre las cosas que me ponen triste. He escrito sobre nuestro encierro, he escrito sobre mis ganas de volver a hacer música, he escrito sobre gente que he conocido. Escribo un poco de todo, como siempre, como han sido los discos anteriores. Pero sí, sí, todo lo escribo yo, todo lo he escrito yo como en los discos anteriores y he tratado de que estas nuevas canciones, como cuando uno escucha a Eyaboo y uno dice, esto suena como tú, esto se nota que es tú, esto tiene tu sello. Y eso es lo que he tratado, de no perderme ese deseo. La web de música Conciertos Perú pregunta, las colaboraciones con otros artistas están muy de moda en la industria musical. Tú tienes planeado colaborar con alguien y también quieren saber si piensas ofrecer en algún momento un concierto aquí en Lima. Sí, y sí, 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 tengo pensado en el momento, no he pensado en nadie específico. Siempre hay la posibilidad de trabajar con músicos experimentados. Ahora, no, en estas canciones que he empezado a grabar, probablemente, claro, no son duetos, no hay participación de músicos que popularmente se conozcan, pero sí he tenido la suerte de grabar con músicos que he admirado toda la vida y que son músicos que son, que tocan con bandas como, qué sé yo, con David Lee Roth y actualmente con Ringo Starr y gente que ha trabajado con Madonna durante 10 años. Y es gente a la que yo personalmente admiro mucho y que le dan el nivel a la grabación que es el que escuchamos nosotros. Pero sí, me gustaría hacer en el futuro, probablemente, trabajar con alguien si no he pensado en nadie específico y no he cerrado las puertas para nada. Y por otro lado, si pienso dar conciertos, sí, no ahora mismo. Creo que esto tiene un proceso todavía, esto no es cuestión de sacar una canción y mañana para armar un escenario. Esto tiene un proceso, el público se va construyendo, el público se va ganando, igual en algunas semanas saldrá el segundo sencillo, luego el tercero, luego pensaremos en la manera de armar un espectáculo para que la gente pueda ir a ver estas nuevas canciones, las anteriores, y armar un concierto y un espectáculo que valga la pena ver. Bueno, es hora de pasar a las preguntas de la prensa que nos encuentra aquí, las que están programadas, por favor. Cristo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no dejarte llevar, por lo que supimos de ahora, lo que están de moda? ¿Por qué no te llamó la atención hacerlo y captar una nueva generación, que es lo que también buscan? Yo estoy escuchando un poco y mezclas un poco de tu estilo propio con los sonidos de ahora, pero ¿por qué no te sedujo esa alternativa? La pregunta tendría que ser por qué sí debería hacerlo para ganar más gente. No es el objetivo, creo que el objetivo como artista es tratar de plasmar lo que sentimos y no intervenir nuestra obra simplemente por llegar a un público más masivo. Yo me siento bien con esto, a mí no me da miedo decir que yo he sido un rockero desde que nací. Claro, la imagen que te da la televisión hace tu papel de protagonista de telenovelas y eso de alguna manera te confunde con ese concepto que es finalmente con el que yo siento, con el que he tenido toda mi vida. Creo que si yo no hubiera hecho gorrión después de Arena Hash y de haber pasado de Arena Hash a sacar el disco de Carreteras Mojadas y luego sacar el disco primero a mojarme, probablemente uno no tendría una confusión de decir, ok, pero yo no creo que sea sojero. Y sí, yo fui rockero toda la vida, no me uso el pelo de abro porque a mí no me crece por abajo, me crece hacia los costados. Y no me gustaría ponerle a mi música algo que no me llene a mí. Si me dicen, cambia este ritmo para que suene tu canción más en otro mercado, si me gusta sí, si no, no lo haría. Por el momento lo que se escucha es básicamente lo que a mí me mueve, yo no sé cómo va a ser más adelante. Igual, como dices, es una producción más fresca, los sonidos son más actuales, pero la base sigue siendo una base de rock, ¿no? Pero sí, no, yo lo que sí quiero es irme a dormir pensando que lo que hago me llena totalmente y que no he cambiado nada por satisfacer el gusto de alguien más. Cristian, buenos días. Miriam Miquel de TV Oliva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cristian, te hemos visto en redes sociales también muy emocionado, minutos previos a lanzar tu canción. Y antes era distinto, ¿no? Porque tú lanzabas tu disco y, bueno, no sabías a cuántas personas llegaba. Ahora, ¿cómo te ha ido en YouTube donde lanzaste tu canción? Esa es una pregunta y la otra, ¿dejarás la actuación o harás ambas cosas? Gracias. Sí, me tiene muy emocionado, sobre todo porque, un poco volviendo a la pregunta que habían hecho antes, el hecho de hacer música ahora y que pueda, con esto de la nueva tecnología digital, que el mundo entero tenga acceso a la misma obra, a tu obra, es un beneficio que no había antes y es un, como artista es una gran satisfacción porque antes cuando existían las disqueras grandes y uno sacaba un disco en un continente y luego había que esperar que la disquera se arme y que lance tu disco, qué sé yo, una semana o dos meses después, era todo un problema. El hecho de hoy poder hacerlo, poner una canción y que a la hora que la ponga gente de todo el mundo acceda a ella, acceda al video, acceda a su playlist, es una gran satisfacción por un lado y una tranquilidad, pero además, por otro lado, la alegría que me da de poder venir a hacerlo aquí al Perú porque tranquilamente esto hubiera podido hacerse digitalmente sin esto, pero no sería lo mismo. Para mí significaba mucho que venir al Perú y hacerlo desde aquí, que la gente del mundo voltee y que diga que esto está ocurriendo en el mundo entero, pero sale de Perú, este es un artista peruano y su equipo está en Perú y lo están haciendo desde Perú y eso significaba mucho para mí. Y tu segunda pregunta, me olvidé para él. Ah, que sí, ahí va a dejar la actuación. No, no, no. No, no la voy a dejar. Tengo cosas que hacer, he hecho cosas que ya están hechas y que tienen que salir. Tengo una serie y una película que ya están hechas. El próximo semestre debería de filmar una película aquí en el Perú y probablemente otra serie. Entonces, no, sigo trabajando como actor. Sé que esto va a ser como cuando yo hacía, antes de que yo tuviera una carrera internacional de actor, cuando hacía música y novelas en el Perú, que trabajaba de lunes a viernes en algún lado y luego me iba a los fines de semana a provincia a hacer conciertos, que tenía muy poco tiempo para dormir. Espero que no sea igual, pero sé que lo que viene va a ser un poco así. Voy a tener que hacer las dos cosas y espero poder lograrlo bien. Y que el cuerpo aguante. Y que el cuerpo aguante, claro. Antes era más fácil. Buenas tardes, Cristian. Cristian, ¿qué tal cosa? Retomando un poco sobre esto de los nuevos géneros musicales que ahora vemos, y tú, bueno, has dicho que eres rockero y siempre lo serás, sin embargo, hemos visto otros artistas conocidos que sí se han dejado llevar también por el género urbano. ¿Tú cómo tomas eso? ¿De repente más adelante quisieras probar un feat con algún artista de género urbano? ¿O no? ¿De repente? ¿De repente sí? Probablemente. No estoy negado a nada. Volviendo a la pregunta de él, es dependiendo cuál es el resultado final, dependiendo hasta dónde llegue el consenso, qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Pero no estoy negado a hacer una participación con nadie, siempre y cuando nos satisfaga en ambas partes. Lo que no me gustaría es traicionar mi obra solamente por llegar a más gente. Eso es no. Y hay cosas que uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones y saber qué cosas sabe hacer y qué cosas no sabe hacer. Y hay cosas que yo no sé hacer. Bailar reggaetón es algo que no es eso. No todavía. Pero todavía. Vas a aprender. Sus hijas jóvenes. Aquí, Cristian, Marisol Maita de La Noticia. Por ejemplo, hablabas del TikTok. ¿Te has adaptado a ese tema del TikTok? De repente, quizás los hijos. Muchos artistas van por ese lado, ¿no? Por el TikTok han ganado mucho público. Y la segunda es, ahora que el país es judolero, si te llaman para hacer una canción de la selección, ¿lo harías? ¿O si el público te lo pide, ¿lo harías? Gracias. TikTok, estoy acostumbrándome a llevarla como puedo. Tiene una serie de códigos que yo tengo que entender. Pero si mis hijas usan TikTok, mis hijas hacen videos. Claro, creo que una la tiene privada y la otra creo que no lo tiene ni siquiera su nombre. Pero sí, he estado familiarizado. Y además, hace algunos años empecé a descubrir que era más divertido irse a dormir viendo videos de YouTube. Hoy es más divertido irse a dormir viendo videos en TikTok. Es muy divertido. Me he encontrado lo que quiere y la paso bastante bien. Y lo otro, sobre hacer una canción para la selección. Yo creo que hay una lista de autores que me presionan en esa posición antes de que yo haga una canción para la selección. Creo que hay mucha gente más capaz que yo que podría hacer algo que les pueda gustar mucho más, inclusive. Cristian, ¿cómo estás? Lady Amarra del Libre Tromé. ¿Qué tal? Ahora que has retomado, se podría decir con fuerza, la música. ¿Cómo evalúas la industria musical peruana? Que muchos artistas y músicos peruanos también han sido nominados a grandes premios internacionales. Bien, el Perú siempre ha tenido mucho talento. Lo que hemos tenido ha sido muy mala suerte cuando el mercado de la venta de CDs o de la fabricación de CDs se cayó. Eso hizo que una generación entera se perdiera de lo que estábamos haciendo. Hoy que el acceso es mucho más fácil por las plataformas digitales. Hoy que el acceso es más fácil porque la gente ya empieza a grabar música desde su teléfono o con pequeñas aplicaciones. Entonces, es más fácil que podamos divisar en el mercado a estos nuevos artistas, gente nueva y otros no tan nuevos, que puedan promocionar su obra. Creo que hay una nueva generación de chicos que están en sus 20 años que han aprovechado muy bien esto, que han nacido gracias a Dios con esta tecnología, que creo que hoy el hecho de que tienen este apoyo de las redes hace que inmediatamente se vuelvan virales. Pero más allá de volverse virales, los veo comprometidos con seguir haciendo cosas buenas. Pero creo que tenemos muchos artistas en el Perú que están haciendo lo correcto y que poco a poco se están abriendo el camino. El Perú es un país que ha sufrido mucho en los últimos años y que es algo que yo siempre he sostenido. Creo que lo que nos ha faltado es un poco más de educación cultural para desarrollar más a los artistas de este país, tanto a los músicos, pero también como a los actores y los pintores y todo lo que puedan ofrecer arte en el mundo. Y creo que se vienen cambios mejores y espero que sea así, porque siempre hemos sido prolíficamente muy buenos artistas en el Perú. Hemos tenido cosas muy buenas. Hemos sido los aquí en todas las áreas que han llenado estadios o que rompen la taquilla haciendo películas. Necesitamos que las nuevas generaciones hagan lo mismo. Gracias. Buenas tardes, Cristian. Felicito a tu sim. Acá. Ingrid Chávez, Presencia Digital. Mi pregunta es, ¿qué significa para ti Dejavú? Que es el nombre de tu disco. Gracias. Gracias. Dejavú, creo que lo dije hace un momento, es el hecho de volver a... de buscar las raíces que me inspiraron a hacer esto que estoy haciendo ahora. Que en realidad, esto que nos tiene reunidos también es un Dejavú. Esto lo hemos vivido antes. Y hay muchas cosas que han empezado a aparecer a raíz de eso. El hecho de volver a hacer música, el hecho de sentarme otra vez en el piano sin tener ninguna idea y empezar a escribir algo. Y acordarme cómo fue cuando yo tenía 22 años y estaba exactamente en la misma situación. A los 22 años me cerrado en mi cuarto tratando de escribir algo y finalmente salió Cartelas Mojadas y luego salió Quédate. Y esto fue igual. Esto fue el deseo de hacer música pero sin saber cómo empezar. Y luego cuando me edité me puse a pensar, ok, ¿qué fue lo que te motivó a hacer música cuando tenías 20 años? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer una carrera a raíz de esto? Fue cuando empecé a buscar los elementos que finalmente quedan plasmados en Dejavú. Es curioso que, por ejemplo, ahora hablaba con alguien y si tú le quitaras a este video la canción y le pusieras la canción de Cartelas Mojadas, calzaría perfectamente. Y no fue algo buscado. Es algo que hoy me doy cuenta que ha sido totalmente circunstancial. Es algo que ha sido total, es una coincidencia. Es que Cartelas Mojadas es la búsqueda de que lo formaron y que tiene que retomarlos y recuperarlos para seguir su camino en la vida. ¿Qué tal? Para América Televisión. De hecho en el videoclip vemos a tu hijo. Eres un padre orgulloso que siempre comparte cosas de ellos en redes sociales. ¿Cómo tomas eso? Que él se está abriendo paso solo en su camino, en el mundo de la actuación, en la música. En los últimos años te ha tocado compartir también más con tus hijos. ¿Cómo vives tú esta etapa de tu vida? Bien. Gracias por tu pregunta. Él ha sido... Por un lado, sí, él es un extraordinario autor y es músico también. Para la filmación del video, él me ayudó en la producción porque el video lo dirigió, lo produjo con el equipo que utilicé para filmar la película Terminal en Los Ángeles hace algunos años, donde él fue el protagonista. Y para específicamente esa toma necesitaba yo a alguien y le dije, siéntate atrás y imagínate que estás en un cruce de guaylas con agua en chorrillos. Imagínate que hay luz verde y que nadie avanza. Tienes taxis y combis y gente que vende. ¿Cómo harías? Esa fue la única instrucción que yo le di y es un poco lo que ves. Pero él es un gran actor que se está abriendo paso poco a poco. También la pandemia hizo que se convierta en músico. Bueno, él ya había sido músico desde muy pequeño, pero en la pandemia decidió dedicarse a estudiar música porque quiso empezar a musicalizar películas. Y es algo que está haciendo ahora. Empezó a musicalizar una película brasileña y creo que una en Noruega y ahora está musicalizando un piloto de una serie americana. Y luego empezaron a llegar artistas que le pidieron que él los produzca. Entonces ha producido un artista de hip hop y uno de música country y una chica que canta música pop. Y yo estoy muy orgulloso por el trabajo que está haciendo él y lo está haciendo solo. Y estoy igual de encantado igual que mis hijas. Mis hijas no se dedican al arte, son estudiantes por ahora. Pero creo que terminando la pregunta que tú dijiste es, la pandemia hizo que mis hijos fueran a vivir conmigo allá y la pasen allá. Y estuviera una temporada y creo que ha sido descubrir eso después de tanto tiempo, de convivir 365 días juntos, que no es lo mismo que vivir juntos en la misma calle, que es lo que pasaba mientras estaba yo viviendo en el Perú. Ha sido también un descubrimiento maravilloso. Hola, Cristian, ¿qué tal? Mari Carmen de Amor y Fuego de Willax. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicitaciones primero por el lanzamiento después de 20 años. Te escuchaba decir que escribías de citaciones, de personas, de tus composiciones, pero no te hemos escuchado decir sobre el amor o desamor. Bueno, queríamos saber también, porque tú también eres un ser humano, no solo un artista, sino un ser humano como todos nosotros, que también siente, tiene sentimientos. En el plano sentimental, ¿cómo está Cristian Mayer? Porque hace tiempo que no te vemos enamorado, digámoslo, ¿no? De repente eres un hombre difícil de conquistar. Bueno, sí, este, o de repente no se nota, simplemente. Bueno, estoy bien, estoy bastante bien, estoy muy contento. Amor siempre he tenido en mi vida, he tenido la suerte de siempre estar rodeado de amor y estar acompañado de amor. ¿He escrito canciones del amor y desamor? Sí, también, este, también, pero sí, sí. ¿Tú quieres saber si estoy soltero o no? Que se resume en dos palabras, ¿estás soltero o no? En lugar de darle toda la vuelta, ¿no? Tener lo mismo. Pero esa era la pregunta, sí. ¿Estás soltero o de quién te está por ahí? ¿De quién es freelance? No, sí, sí, no. No, de freelance, sí. Pero cualquier cambio yo te voy a avisar. Vas a ser la primera en ese arco. Soltero, pero nunca está. Listo, vamos a la foto. La conferencia de prensa. ¿Tú quieres saber la pregunta? Esa me dio el corte y hago su nuevo tema después de 20 años. Gracias por tu pregunta. Pues sí, Carletras Mojadas ha sido un éxito y lo es hasta el día de hoy. Es increíble porque hemos conversado hace un momento sobre eso. Es increíble que la gente sepa, les sea más fácil cantar Carletras Mojadas que la sexta estrofa del himno nacional. O de repente la primera o la segunda, pero para muchos la sexta. Y yo me sabía la sexta en el colegio que cuando nos las hicieron cantar ya no me recuerdo. Pero sí, después de Carletras Mojadas vinieron más canciones. La idea es tratar de hacer de Déjà un éxito como lo ha sido Carletras. O quédate primero en mojarme, o espérame en el tren, o alguien que entre en esa lista de clásicos que han acompañado a la cultura popular. Es lo que quisiera. ¿Cómo se siente? Pues se siente bien, se siente bien. Estoy muy contento. Ayer, Ricky Martin me envió un mensaje de voz y me dijo, no importa cuántos años felicitándome por esto y diciendo sus buenos deseos. Pero me dice, no importa cuántos años uno esté en este negocio, uno nunca deja de sentir ese cosquilleo antes de sacar una canción nueva. Y tiene toda la razón. Y es lo que siento igual. Ayer ha sido un día de mucha emoción, de esperar que sean las doce para poder compartir con esto. Que no es lo mismo, hoy en una era digital en la cual pones algo y el mundo entero tiene acceso a la misma vez, que lanzar un disco hace cinco o diez años. Que era algo más físico. El día de hoy, poner algo, inclusive un tweet, inclusive una foto en Instagram, en cualquier red, genera ese cosquilleo, genera esa expectativa, esa pequeña dosis de ansiedad. Imagínate si es un disco con un video que tiene atrás toda una producción, con toda una inversión que se hace con empresas que confían en ti, como Altafonte, como Spotify, que hoy nos han dedicado una portada en playlist. Hoy hemos tenido el lanzamiento, ha sido incluido en la portada en playlist que sale en toda la región andina y estamos muy contentos poniéndonos con toda la gente de otros países que hoy ha lanzado música. Hacer eso, sabiendo que tienes toda esta gente que te está mirando a la misma vez, sí causa ese cosquilleo, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena. Ese es el primer sencillo, imagino que en algunas semanas saldrá el segundo, y luego un tercero, y luego anunciará que haremos alguna presentación y ojalá podamos ir a provincias y esto siga siendo como suele ser, ¿no? Deseo, Juan Antonio, que te vaya bien. Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Conmigo, para finalizar, el sector musical de los 80, 90 y 80. Estamos muy emocionados por tu retorno y sentimos que esa es la segunda parte de los 90. La sentimos que es lo que sí, es una emoción inmensa, porque se recuerda, porque fue la mejor época de lo que es la música, y lo es hasta ahora, y sus canciones nos hacen revivir todos los recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias, este, pues yo espero, sí, cuando piensan en los 90, piensan en mí, no sé si me va a sentir bien o mal, no sé si eso me va a sentir bien o mal, pero en todo caso, muchas gracias, pero además vengo de antes, porque el primer disco de Arena Hatch salió en el 88, claro, en el 90 salió un disco más de Arena Hatch, dos discos míos, luego en la siguiente salió una, mi 11 noche salió ya en el año 2002, y bueno, y he seguido trabajando hasta ahora, sí, para hacer música como esto hace mucho tiempo, pero en todo caso les agradezco mucho, y pues, sí, gracias. Hacía toda la conferencia de prensa con Christian Weger. Terminamos la conferencia de prensa. No, los relatorios sentados.